7 y 55 minutos. Aquí estamos en directo siempre en Alex Comunica y ahora para hablaros de un acontecimiento del que no se está hablando mucho y se debe hablar de ello, porque se está abriendo un portal celestial de cara a 2023. Ya sabéis que estamos en tiempos de encrucijada, tiempos de grandes cambios, sobre todo a nivel energético, y necesitamos estar preparados para todo lo que viene. Y bueno, puede ser muy bueno todo lo que nos venga, pero para eso hay que prepararse. Y para eso hemos preparado en alexcomunica.com un evento, que es el evento de apertura del portal celestial para 2023, una masterclass en la que conocerás además diferentes maneras de poder aprovechar esta energía, recetas incluso del propio Grimorio del Padre Obispo Dr. Manuel Adolfo Acuña. Padre, bienvenido. Muchas gracias don Alex, encantado de saludarlo, como siempre, un placer estar con ustedes. Qué gira que está haciendo don Alex, lo felicito. No paramos padre, hay que viajar, hay que moverse, porque si no, ya sabemos qué pasa si no nos movemos. El portal celestial, recordemos padre qué es el portal celestial, por qué se abre ahora y por qué es tan importante tener ese conocimiento. Muy bien, el portal celestial del 2023 es importante para atraer hacia nosotros toda la bendición que estuvo postergada en el pasado a partir, por ejemplo, de los malos deseos, de las malas vibraciones, de la envidia, de toda aquella energía tóxica que llega a nosotros. Entonces, vamos a generar la Jerusalén celestial. Esto es, como yo hablé la última vez, la atracción de toda una manera de abrir las puertas hacia la sintonía de lo bueno, lo saludable, lo bello que el 2023 tiene dispuesto para nosotros. Por eso, tenemos que blindarnos contra todo lo malo que quiera venir y darnos la oportunidad de brillar con la luz que Dios ya tiene preparada para nosotros y que en el 2023 esperamos detone para cada uno de los que participe en esta apertura del portal celestial. Y comenzamos eso con las declaraciones divinamente autorizadas, Don Alex. ¿Autorizadas? ¿Y eso qué es? La declaración divinamente autorizada es una declaración de la propia palabra que sintoniza con la palabra emitida por Dios. A ver, hay que entender que la Santísima Trinidad, como la interpretamos los cristianos de todas las tradiciones, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son tres personas y una sola voluntad. Porque cuando Jesús reza el Padre Nuestro, que es la oración perfecta, por supuesto, enseñada por Él mismo, Él dice, hágase tu voluntad, dice al Padre, así en la tierra como en el cielo. Ahí está remarcando, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, que eso hasta una ley hermética para algunos, ¿no es cierto?, que conocen lo que Hermes Trismegisto, el tres veces sabio, dijo y escribió en sus tablillas. Bueno, para nosotros tiene una confirmación en el Padre Nuestro, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Pero la Trinidad se mueve con una voluntad que tiene necesariamente que ser habilitada por el ser humano, abriendo el portal de esa voluntad con las declaraciones de la propia palabra. Y voy a detallar. El Padre Creador, al momento de la construcción del diseño divino del mundo, ¿qué dice? Hágase. Es prácticamente la primera, una de las primeras expresiones, el primer verbo que aparece en la Biblia, ¿no? El mismo en el Génesis, hágase. Ese hágase, esa palabra que brota del Padre, con esa voluntad por la construcción del mundo, es también persona. Porque Jesús es la palabra hecha carne. Cuando nosotros celebremos la Navidad, estamos celebrando la encarnación de la palabra, de la palabra de Dios, del hágase. Por eso ese Dios que se hace hombre, nos invita a nosotros a elevarnos a la altura de Dios. Como es arriba, es abajo, como es afuera, es adentro. Si esa palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros, como va a decir San Juan en el prólogo de su Evangelio, y hago este silencio para que se comprenda exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de la palabra. Estamos hablando de una voluntad hecha persona, de una palabra que habilita, de una palabra que sana, de una palabra que libera, de una palabra que desata, de la palabra que camina entre nosotros. Ese es Jesús. La segunda persona de la Trinidad, entonces, es la palabra encarnada. Al momento en que Dios nos ha hecho a nosotros, a su imagen y semejanza, lo que el ser humano ha perdido cuando falló a la voluntad de Dios, cuando decidió por sí mismo ir contra la voluntad divina, en la desobediencia inicial, lo que perdió fue la semejanza, no la imagen. La semejanza, ¿qué significa? Haber perdido la categoría espiritual de un encuentro personal absoluto con Dios. Por eso es una falacia decir yo soy Dios, y todas esas afirmaciones que a veces aparecen en la nueva era del yo soy, porque yo no soy Dios. Dios está por encima de nosotros. Nosotros nos proyectamos enteros en Dios, pero Dios es totalmente otro. Vuelvo a la palabra. La palabra hecha carne entonces predicó, habló, dio a conocer la voluntad del Padre a través del Verbo. ¿Por qué él es el Verbo? Él es el Hágase. Ahora bien, en la Santa Trinidad hay otra persona a la que nosotros no le prestamos tanta atención, y sin embargo es el protagonista de todo portal, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actualiza la voluntad de Dios en cada vida cuando cada uno lo habilita. Es decir, el amor actual de Dios, la gracia, la gratuidad de su amor, en nosotros es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la gloria de Dios que habita en nosotros. El Espíritu Santo es el hacedor de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones. En el exorcismo, cuando hay un momento que se llama exuflatio, y soplamos sobre el rostro del poseso, justamente decimos, recibe el soplo del Espíritu. Entonces, y de este Espíritu que regenera, de este Espíritu que nos devuelve desde esta naturaleza a habilitar, a regenerar delante de Dios. El Espíritu Santo no tiene nombre. El Espíritu Santo es el que nos remite, nos señala y nos muestra al Verbo, que es Jesús. Y el Padre Creador es el que señala la voluntad. Aquí tenemos un movimiento especial, eterno, permanente, de las personas trinitarias, que nosotros solo podemos conocer y deducir a partir de lo que Jesús dijo. Porque él dijo a Natanael, preguntas por el Padre, y tanto hace que estoy con ustedes y todavía no has visto al Padre. Es decir, la unidad de las personas de la Trinidad se expresa en la voluntad del Padre, en la palabra del Hijo y en la acción del Espíritu Santo. Esto es la perla por la cual nosotros encontramos la llave para la apertura de todo portal celestial de bendición. Y es lo que queremos activar. Y voy a avanzar un poquito más, espero hasta aquí que se me comprenda, que se entienda lo que estoy hablando sobre la intimidad de Dios. Si nosotros tenemos un Padre que expresó el hágase, el Hijo que vino a restituir, a regenerar la humanidad después de la desobediencia del ser humano, y también dijo hágase en el jardín, en el huerto, ¿verdad?, de Getsemaní, en la pasión, lo que está en las películas, para los que no leyeron el Evangelio, que dice, hágase tu voluntad y no la mía, le dice al Padre, ¿verdad?, en esa batalla anterior al beso traidor de Judas. Es decir, en un jardín, el Hijo de Dios, con la potencia de la palabra divina, devuelve la voluntad caída del hombre en otro jardín, en el jardín del Edén. Allí el hombre dijo, hágase mi voluntad, no la de Dios. Y en otro jardín, antes de la pasión, Jesús dice, hágase tu voluntad y la devuelve. Pero vamos a algo más, todavía más profundo. Jesús al sanar siempre tiene un amén, una así sea, un desierto te digo, de verdad te digo, levántate y anda, una orden, un mandato, silencio, cállense a las tormentas, la quietud de las aguas marcadas por otra palabra, el permanentemente el sí quiero con el leproso al que sana. Es decir, son diferentes las técnicas de sanidad que utiliza Jesús para sanar al ciego, para sanar al leproso, para sanar al paralítico, pero en todas hay algo que usa indiscutiblemente, y es la fuerza de la palabra. Entonces, cuando nosotros repetimos lo que Dios ya ha dicho sobre lo bueno, lo saludable y lo bello de la vida, nosotros estamos, vamos a decir, no reinaugurando, estamos reiterando y renovando la fuerza y el poder de esa palabra expresada en la voluntad del Padre. Entonces, esto también lo señala la Biblia en el caso de los milagros que hacen los discípulos después de que Jesús resucita. Por ejemplo, Pedro, Pedro se acerca al templo, el apóstol San Pedro, había un paralítico allí que le pide dinero, Pedro le dice, nada tengo para darte, pero lo que doy, lo que tengo sí te doy, en el nombre de Jesús, te digo, levántate y camina. Él escuchó muchas veces decir a Jesús eso. ¿Qué hizo entonces? Dijo, si yo aplico la misma palabra, si yo aplico el mismo decir que aplicó Jesús con quien caminé tres años y vi que levantaba a los paralíticos, estoy seguro que esa palabra va a tener en mí la misma autoridad y el mismo poder que tenía en Jesús. Y así lo hace, y así lo hacen los discípulos. Una declaración divinamente autorizada es una palabra que brota de nuestros labios para repetir lo que la voluntad del Padre quiso. Entonces el Padre dice, así lo quiero yo. El Hijo, que es Jesús, dice, así lo dije yo. Y entonces el Espíritu Santo viene y lo obra en la vida del creyente, en aquel que declara, en aquel que decreta. En la vida del creyente entonces se actualiza el milagro, se produce la liberación, se rompen las cadenas y vuelve la gracia actualizada de ese amor divino sobre la vida. Una palabra divinamente autorizada repercute en lo cósmico de tal modo que nosotros actuamos removiendo lo negativo, espantando lo malo, haciendo que se disuelva la brujería, rompiendo la maldición, disolviendo la hechicería, pisando la mala energía y atrayendo entonces, con ese poder divino, el nuevo estatus en el que nos hemos de mover con luz en el 2023. Una declaración divinamente autorizada necesita, por cierto, que conozcamos a Dios. Entonces, para todos los que vayan a hacer preguntas en nuestra masterclass, en la apertura celestial del 2023, no solamente enseñaremos sobre esta Jerusalén celeste y cómo atraerla, sino que yo lo anuncié la vez pasada por un maestro que a mí me lo enseñó, sino que además daré las palabras de poder, las declaraciones divinamente autorizadas para tales o cuales situaciones que se basan exclusivamente en la palabra de Dios que está en la Biblia. Una declaración divinamente autorizada nunca contradice a Dios, sino que atrae de parte de Dios todo aquello que Él ya tiene soñado para nosotros y que en el 2023 actualizaremos para andar seguros y firmes hacia un destino de felicidad que ya está escrito en los cielos. Recordad que todo esto lo va a explicar el Padre Manuel Acuña. Además, podéis hacer consultas. ¿A dónde? En alexcomunica.com. En este evento que tendrá lugar, recordad, el próximo, apuntad bien en vuestra agenda, 9 de diciembre, de 6 de la tarde a 8, de 6 a 8, hora de Madrid, hora de España, abre el portal celestial para 2023 con el Padre Arzobispo Manuel Acuña. Padre, nos vemos el 9 de diciembre. Muchas gracias por estar ahí. Cuídese mucho. Gracias, don Alex. Que Dios le bendiga. Muchas gracias. Abrazo fuerte. Gracias. Gracias.